Yeah, este año ya no pido regalos, solo pido que vuelva Queridos reyes magos, este año ha sido raro, los recuerdos son amargos y ya no pido regalos Aún recuerdo aquella noche en la que no pude dormir, cuando vi que se marchaba y necesité escribir Te lo narro con detalle, vine de un fin de muy bueno, hasta entonces, hoy señalo el 25 de febrero Yo necesitaba tiempo para asimilar los hechos, de la noche que lloraba y no era dueño de mis sueños Acababa un fin de largo, intenté cerrar los ojos, empezaba este capítulo con estos sueños rotos Fue el principio de una época que me hizo sentir, solo me persigue una verdad, Samo ya no está entre nosotros Ya te fuiste y hoy en día aún sigues dentro de mí, hoy por hoy aún me pregunto, ¿qué es lo que será de ti? Yo imagino que estás bien por allá arriba, por allá arriba, y que sabes lo que aquí te recordamos cada día Pero miro cada día fotos tuyas, fotos tuyas, y reflejan los recuerdos que pasamos junto a ti, que nos ayudas desde arriba Que aún estás dentro de mí, que los momentos que vivimos, quiero volver a vivir, por eso escribo en estas fechas En época navideña, para pedir a los reyes que volvieras a Godella Tantos palos majestad, no sabe usted de los recuerdos, los regalos ya no importan, solo volver a verlos Me he hecho el gaspar y baltas a los magos de la navidad, hoy más sincero con vosotros, no pueden imaginar lo que he pasado Por momentos quise marcharme con él, tiempos grises que nos llegan, con la marcha de Samuel Y aquí me encuentro y también hablo de lo bueno, de lo bueno, los momentos y las risas que nos trajo, los recuerdos Fueron buenos en los tiempos que pasábamos con él, siempre contento su sonrisa, que nunca la olvidaré Cada vez pienso en lo duro que es el invierno sin ti, que te escribo y pido al cielo que nos haga sonreír A nuestros reyes les pedimos que vuelvas a estar aquí, tu familia y tus amigos, somos distintos sin ti Porque no entiendo de la noche a la mañana, a la mañana, nuestra vida en aquel día nos dejó el alma marcada Cuando escribo no lo evito, tengo que mirar atrás, ver a Samuel verlo contento Que nos hizo disfrutar, salvar una infancia junto a él, muchos años a su lado que recito en el papel Como si no hubiera marchado, te llevo en mi corazón, los que te quieren ya me entienden Que pida a los reyes magos, que pueda volver a verte, y si este año ya no pienso en los regalos En los regalos, pienso en la gente de mirado y en que estés en lo más alto, que te cuiden en el cielo Te queremos y te amamos, os pido a los reyes magos, a Samuel como regalo Gracias por ver el video